Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy vamos a estar hablando del concepto que yo le llamo lavado de ideas. Piénsalo como lavado de dinero o lavado de cara, que básicamente el lavado de dinero lo que significa es como yo cojo dinero que se hizo ilegal y lo legitimizo, lo convierto legal, le doy la apariencia de que es legítimo. Eso también se hace en el mundo de las ideas. Y hoy les voy a explicar cómo se hace, cómo se hizo más o menos en Puerto Rico y cómo tiene consecuencias en nuestras vidas. Si usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente. Agradecido siempre por el apoyo. Hace una semana yo tuve una conversación con un ex comisionado del negociado de energía, Ángel Rivera, en el cual él me contó algo que a mí me voló la cabeza, que yo no sabía, y es que nuestra planta de generación de AES, la que usa carbón para generar energía, en el 2027 se tiene que ir por ley, porque nuestros legisladores pasaron una ley, en la misma ley que pasaron lo de energía renovable, de tener el 40% para el 2025 y hasta llegar a 100% de energía renovable en el 2050, por ley, por ley. En esa ley también se eliminaba la energía producida por carbón para el 2027. Y él me lo explica un poco. Vamos a ver el contenido. Quiero que lo vean. Además de que los invito a que escuchen ese episodio. Es un gran episodio. Si quieres entender todo sobre el sistema de energía en Puerto Rico, sobre Luma, sobre Genera, sobre la medición neta, sobre AES. Vamos a escucharlo para entonces usar esto como ejemplo para explicarle cómo es que se lava, cómo se hace este concepto de lavado de ideas. Vamos a escuchar, Ángel. Y es que AES, que es la planta que opera con carbón en el área de Guayama, por ley, tiene que cerrar el 31 de diciembre del 2027. ¿Ley local o ley federal? Ley local. La ley local dice, aquí no se va a quemar más carbón. O sea, no se quema una pepita de carbón. ¿A cuánto nosotros le compramos a AES? Entre 8 y 9 centavos. ¿Es la más barata? No solamente la más barata, también era la planta más confiable. Es la primera que se despacha. ¿Cuántos megavatios son ellas? 454 megavatios entre las dos unidades. ¿Qué vamos a hacer con esos 450? Ese era el punto que te iba a traer. Los 300 de la otra, pero se tal a 5 años. Exacto. No hay en el pipeline fuentes de generación base como esas, para sustituir. Antes del 31 de diciembre del 2027. ¿Qué vamos a hacer? Si están obteniendo problemas de generación esta semana. Pues, ¿qué vamos a hacer? El plan integrado de recursos decía, las unidades que está operando GENERA, las vamos a empezar a sacar o eliminar del sistema en la medida en que haya sustitución de generación. Claro. Ahora mismo vamos a tener un hoyo de 454 megavatios en el 2027 de la energía más barata. ¿Te acuerdas del despacho que te estaba hablando? Sí, sí. Pues, si tú sacas la máquina, si tú sacas la máquina más barata... Mi cara no es que no entiendas, que estoy cagado. Continúa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tú sacas la unidad más barata y una de las unidades base más confiables del sistema, pues todo se mueve, ¿verdad? Hacia la izquierda. Ahora, Ecoléctrica es la primera. ¿Y qué pasa? Esos 454 los vas a tener que reemplazar acá. Y acá son las unidades pickers que te valen 30, 40 centavos operarios. ¿Qué tú me estás diciendo? Que nosotros vamos a reemplazar los 450... Digo, lo que tenemos en el... 454 lo que tenemos... Pero hay las leyes de la física, según te entiendo. La ley de la física. Tú necesitas proveer... No va a surgir una generatriz... Con lo que tenemos ahora... Exacto. No se va a materializar... Antes de que se vaya a ese, si a ese se va cuando se dice... Exacto. Estilo el TARDIS, ¿verdad? En Doctor Who. No se va a materializar una planta en el 2027. Ok, ahí lo tienen. Cuando él me dijo eso, yo me quedé en shock. O sea, tú me estás diciendo a mí que estamos teniendo problemas de generación de energía. Hoy. Y la mejor planta de todas tus plantas. La mejor. La mejor en el sentido, la más confiable. Y la que más barato produce es AES. Tú la vas a sacar. Porque sí, la vas a sacar. Y vas entonces a traer otras que son menos confiables y más caras. Y yo me quedé pensando, ¿cómo pasa eso? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo esto se convierte en realidad? Y él me dice que esto es parte de la ley de energías renovables. Entonces yo quiero entender cómo llegas a un punto que los legisladores toman una decisión como esta. Una decisión que sacas a tu mejor planta. Como si nosotros fuésemos tan brutales, vamos a sacar a la mejor. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Y esto tiene un impacto gigantesco sobre la estabilidad energética y sobre el impacto financiero. A ese produce, creo que lo que escuché, como 17 a 20% de tu energía. De la energía en general. Y es la más barata. O sea, que el 20% lo vas a sustituir con lo más barato, con algo que es lo más caro. Ponle 24, lo multiplicas por 3. O sea, que el 20% de tu energía ahora va a ser 3 veces más cara. ¿Ok? Eso es como decir que un aumento en general agregado de 60, 50% de tu energía. Del precio de la energía. Eso tiene una consecuencia gigantesca. ¿Cómo esto pasa así por desapercibido y cómo se convierte en realidad? Y yo creo que lo podemos atar al concepto de lavado de ideas. ¿Por qué? Porque uno viene viendo y si uno ve la prensa, y aquí yo hice una investigación, me metí en Andy como la prensa principal. Hay un montón de otros canales mediáticos, pero pues el Nuevo Día es el principal. Y puse, vamos a buscar cuántas noticias de energía renovable salen y cuál es el tono que le dan. Y eran páginas y páginas y páginas. Yo aquí saqué unas cuantas, unos screenshots, pero era porque, a ver, eran páginas de esos que tú le sigues dando y siguen subiendo y páginas y páginas y páginas. Otra alza la energía eléctrica por falta de conversión a energía renovable. Organizaciones ambientales sostienen que es tiempo de hacer una transición hacia las fuentes de energía renovable. El gobierno federal ve el memorando de entendimiento de una hoja de ruta para un Puerto Rico con 100% de energía renovable. Casa Pueblo, modelo mundial de autogestión comunitaria de energía renovable. Porque Arjunta hace tremenda representación de lo que es la economía del país. Aspira a que Puerto Rico tenga un sistema de energía y consumo sostenible. La Borinquenia, joins fight for clean energy en Puerto Rico. Esto es un cómic que se llama La Borinquenia, que entonces le meten, ¿verdad?, y toda la propaganda de energías renovables. Y entonces me encontré con algo, esos son todos los periódicos locales, El Nuevo Día, toda esa prensa local. Me encontré con esto, que es un journal de non-profits, non-profit quarterly en Estados Unidos. Puerto Rican advocates pursue community control of renewable energy. Y luego, eso mismo me llevó a algo que se llama Earth Justice, que es una sinfines de lucro en Estados Unidos, que empieza a decir, support green energy for Puerto Rico. Earth Justice, A.S., Puerto Rico, 20 años de contaminación por cenizas de carbón. Sierra Club, otro non-profit grande en los Estados Unidos ambientalista. What would it take to bring renewable, reliable power to Puerto Rico? O sea, que empezamos a ver cómo también se está cubriendo esto en la prensa de los Estados Unidos y cómo estas sinfines de lucro en Estados Unidos están abogando por esto también. Y estas sinfines de lucro no es las sinfines de lucro que tú piensas de la monja en la esquina ayudando al enfermo, ¿verdad? Estos son sinfines de lucro. Esto le podemos llamar big non-profits. Son sinfines de lucro grandes. Earth Justice, una de las que le acabo de mencionar, tienen activos de 300 millones de dólares. Tienen una cartera de inversión de 192 millones de dólares. O sea, esto no es un non-profit ahí de que tú donas ahí. Esto es mucho dinero para activismo. Sierra Club, otro de los que escuchamos, activos, 200 millones. Una cartera de 115 millones de dólares de inversiones, en inversiones. Hispanic Federation, otra que también sale. Total de activos, 56 millones de dólares. Cash, 23 millones de dólares. O sea, estos son sinfines de lucro grandes. Y ahí tú empiezas a entender qué está pasando aquí. Mucho dinero, activista de los Estados Unidos principalmente, pero activista ambientalista, del movimiento global ambientalista. Empieza a invertir, utiliza sinfines de lucro aquí en Puerto Rico y empiezan a llegar a la prensa y te empiezan a salir noticia tras noticia tras noticia tras noticia en la prensa local y en la prensa de los Estados Unidos. Forbes, after pollution crisis, Puerto Rico to eliminate all coal power next week. Después de la crisis de contaminación, Puerto Rico va a eliminar toda su generación de carbón el próximo año. No sé cuándo se escribió esto, porque dicen que es el 2027, pero pues en los próximos años. Aquí vemos. Anderson Cooper, hablando de la energía en Puerto Rico. ¿Qué ha pasado con el proyecto de ley? ¿Por qué se ha tardado tanto en aprobarse? Puerto Rico, luego lo aprueban. Puerto Rico acaba de pasar, estos Forbes de nuevo, Puerto Rico acaba de pasar su Green New Deal, el trato, el nuevo trato verde, que es como le llaman en los Estados Unidos. Los proyectos estos de la izquierda demócrata, de AOC, Bernie Sanders, ese lado del partido demócrata, donde hay inversión del gobierno gigantesca, muchos fondos federales por todos lados para impulsar estas energías renovables. ¿Quiénes comen de esos fondos federales? ¿Será esos que manejan como 200 millones de dólares al año, que entonces van a manejar los proyectos? Y no estoy diciendo que necesariamente por eso estoy en contra, pero tú estás viendo solamente un lado de la moneda, porque la prensa continúa. La congresista Katie Porter, una congresista de California y otros demócratas del Congreso, reclamaron el cierre de la planta de AES en Guayama. Activistas contra la quema de carbón solicitan reunión con Pedro Pierluisi, radican resolución para ordenar el cese inmediato de las operaciones de AES Puerto Rico. Organizaciones ambientales exigen el cierre de la planta de AES. Se está creando, ¿verdad? Todo el mundo que está consumiendo esto todos los días en el periódico, en la prensa, en Andy, en el internet, en la radio. Yo cogí esto, pero esto está por todos lados. Tú tienes una percepción. ¿Cuál es la percepción? De que hay un cambio climático, que es cierto, el clima está cambiando, que el ser humano tiene impacto sobre ese cambio climático. ¿Entiendes? Sí, es cierto, hay cierto consenso sobre eso. La cantidad del impacto, no necesariamente sabemos, no hay consenso necesariamente sobre la cantidad del impacto, pero sí que hay impacto. Y luego dicen, y la energía renovable es una solución a eso. Y se va creando, se va creando una ilusión de consenso. Y si tú te vas en contra, te dicen, ah, estás rechazando el cambio climático, mira los huracanes y todo esto. Y dicen, no, no, espérate, yo no estoy rechazando necesariamente eso. Yo estoy diciendo que tú estás haciendo un brinco lógico. Tú me estás hablando de una cosa por aquí, y luego me estás vendiendo otra cosa por un tubo y siete llaves todos los días o toda la semana. Energía renovable, energía renovable, energía renovable. Y se crea, se crea esa ilusión de consenso. Y eso es como un lavado de una idea, ¿verdad? Convertiste una idea que estaban hablando entre ellos, entre ellos mismos hablándose, pero sale tantas veces en la prensa y tiene esta legitimidad porque tiene las infinitas de lucros, tiene el gobierno. Entonces es como que, ah, pues tiene que ser cierto. Entonces, en toda esa conversación y en todo lo que tú has escuchado y en las leyes que se han pasado y los debates de las leyes, no hay una contraparte haciendo preguntas, pero ven acá, esto que tú me estás diciendo es cierto, no solo es cierto, ¿cuáles son los traders? ¿Cuáles son los costos de oportunidad? Porque cuando tú eres, o estás tomando decisiones como estas, o todas las decisiones, pero especialmente estas, estas económicas, del desarrollo económico o de política pública, tú tienes que pensar algo que en inglés se le llaman los trade-offs. En español le podemos decir costo de oportunidad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago una acción, estoy dejando de hacer otra. ¿Verdad? Cuando yo saco la energía de carbón y pongo la energía solar, tú no solamente me puedes decir energía solar es buena por X, Y, Z. Tú me tienes que decir energía solar en comparación con carbón. ¿Qué yo estoy dejando en la mesa por quitar carbón y poner solar? Pero cuando tú me lo estás presentando en los medios, parece que me estás presentando un demonio contra un ángel. Lo hemos hablado, ¿verdad? Lo hemos hablado aquí cuando se presentan los candidatos, que hay un ángel y un demonio. Pero nunca te hablan de, ¿verdad? De verdaderamente, ¿qué es lo que estás dejando en la mesa al quitar carbón y qué es lo que estás ganando al poner solar? ¿Y cómo ellos logran que la conversación no llegue a ese debate? Ese debate es el importante, pero no se da, no se lleva a cabo. ¿Verdad? Porque te empiezan a decir, ah, estás rechazando el cambio climático, eres un trompista o de derecha o qué sé yo qué, lo que te importa son los chavos, etcétera, etcétera. Te están tirando, te están enmarcando, poniéndote una etiqueta para no tener que tener la conversación contigo. ¿Y cómo logran eso? Hacen un paso que es bien importante en este concepto de lavado de las ideas. Es conviertes en el debate entre buenos y malos y conviertes que el lado de ellos, ellos lo convierten, como si fuese un imperativo moral. Yo tengo que hacer esto porque es bueno. Porque esto es lo que es humano, esto es lo que es ser una persona buena y estar en contra de esto es ser una persona mala. Vamos a escuchar aquí a Greta Thunberg de cómo ella, la activista que hace unos años era más joven, empezó como a los 13 años, pero se convirtió en una de las caras de los movimientos ambientales. Pero vamos a escuchar el lenguaje. Esto es todo malo. Yo no debería estar aquí. Yo debería estar de vuelta en la escuela, en el otro lado del océano. Y aún, todos vienen a nosotros, jóvenes, para esperanza. ¿Cómo se hagan? ¿Cómo se hagan? ¿Cómo se hagan? Estamos en el comienzo de una extinción masiva y todo lo que puedes hablar es el dinero y las historias de crecimiento económico eterno. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo tú me atreves a hablar de la parte económica? Esto es un imperativo moral, esto se trata de la supervivencia porque si no viene el apocalipsis. ¿Cómo tú vas a estar en contra de salvarnos versus dejarnos morir, que venga el apocalipsis y nos destruya? Es mitológico lo que te están presentando y una vez se presenta de esa manera, si tú haces resistencia, pues tú eres un loco, eres un loquito, eres alguien que rechaza todo, que lleva la contraria, que lo que quiere es hacerse chavo y que se chaben los pobres, etc. Lo siguen así, mira esto, mira este artículo, The Moral Case for Renewable Energy. El argumento moral para la energía renovable. El Papa Francisco es la portada del periódico o de la noticia. ¿Cómo es que los activistas climáticos van a mover el dinero, los trillones de dólares que se invierten en energías fósiles y lo van a mover para que se invierta en renovables? They are increasingly targeting corporations. Están atacando, enfocándose en las corporaciones, los manejadores de dinero, de inversiones y los fondos de retiros con un argumento moral. Las Naciones Unidas. Climate Change. A moral, ethical and economic imperative. Un imperativo moral, ético y económico para detener el calentamiento global, dicen los líderes de las Naciones Unidas. Aquí tengo otro, Berkley Center, de un centro de estudio de la Universidad de Georgetown. Climate Change, generated primarily by human activities. Cambio climático, generado primordialmente por las actividades humanas. Que eso no, eso sí que no hay consenso científico. Cuando dicen primarily, que primordialmente, el cambio climático está generado primordialmente por las actividades humanas. Eso no, no hay consenso. It's real and presents an urgent challenge for those concerned with the well-being of poor and vulnerable communities globally. Es real y presenta un reto para esas personas que se preocupan por el bienestar de los pobres y las comunidades más vulnerables. ¿Ven el tono de que si tú estás en contra de esto, a ti no te importan los pobres, no te importan las comunidades vulnerables? El imperativo moral para actuar y responder a este reto puede ser articulado en términos religiosos o en términos seculares. Pero este imperativo no es ambiguo, éticamente, ni controversial. Ya esto está decidido. Ya esto está. La percepción de que no está decidido, que es un debate moral no decidido, es un fenómeno raro, que es americano y raro. Esto no está pasando en otras partes del mundo. Los americanos son los únicos que están resistiendo o están siendo escépticos. No resistiendo, están siendo escépticos. Traenme información. Hay algo aquí que no cuadra. ¿Y qué es lo que no cuadra? Que no me estás presentando el otro lado de la moneda. Que claramente tiene que haber un costo de oportunidad y cuando nosotros pensamos tenemos que pensar en términos de costos de oportunidad y tú no me lo estás presentando. Y te estás esquivando la pregunta y el debate porque te estás montando en una montaña moral para no tener esa conversación. Vamos a escuchar a Thomas Sowell, uno de los mejores economistas de la historia de los Estados Unidos, hablando sobre este concepto del costo de oportunidad y los trade-offs. What is the liberal premise? I guess the Rousseau notion, you know, that man is born free but is everywhere and changed, that the real problem of the world is that the institutions are wrong. If the institutions were right, then man, there was nothing in human nature that would cause us to be unhappy. It's the fact that we have the wrong institution. What is the conservative premise? That the man is flawed from day one and that there are no solutions, there are only trade-offs. And whatever you do to deal with one of man's flaws, it creates another problem. But that you try to get the best trade-off you can get. There are no solutions, there are only trade-offs. Cuando tratas de intervenir para algo, causas problema en otro lado. Y tú tienes que buscar cuál acción causa menos problema o es más positivo. Pero pensar como ellos piensan, como estas personas piensan, porque son totalitarios. ¿Por qué son totalitarios? Porque piensan que su acto no tiene consecuencias y que es la mejor alternativa porque es casi como una señal divina. Pero sabemos que ese no es el caso. Sabemos que ese no es el caso. Lo está explicando Ángel, el invitado Ángel Rivera lo dice. Es tu mejor planta, la de carbón. Es la más económica. Si la sacas, vas a producir menos económico. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias morales también. Ese es el problema, que quizás uno se pone a hablar en términos económicos y ellos están hablando en lenguaje moral. Pero el lenguaje económico se puede elevar al lenguaje moral. No es que sean cosas distintas. Es que se están hablando en niveles distintos. Pero yo puedo hacer un argumento moral. Tú le aumentas el costo de energía por 50% a los puertorriqueños y va a haber más impacto aquí en las comunidades pobres. Va a haber menos acceso a medicina, a educación, a vivienda. Va a haber menos construcción de nuestra infraestructura que es necesaria para poder ser más resiliente ante los efectos, los eventos climáticos, ante los huracanes y las inundaciones, etc. ¿Cómo ustedes creen que se va a hacer eso? Bueno, se va a hacer con construcción de infraestructura. ¿Y qué hace falta para construir infraestructura? Energía. Y mientras más cara sea la energía, mientras más cara sea la energía, más vulnerable eres ante estas situaciones. Por eso aquí pueden ver esta gráfica. Mira esta gráfica del Energy for Growth Hub. En una gráfica que salen los países, el ingreso por cápita, el ingreso por persona en cada país y en el eje de Y, el consumo de energía por persona. ¿Qué está diciendo? Los países, ser rico es lo mismo que consumir mucha energía. Básicamente es lo que está diciendo. Todos los países que consumen mucha energía son los ricos y los que consumen poca energía son los pobres. No existe. No existe país rico con poca energía. Energía no es posible. Energía y productividad es lo mismo. Energía y riqueza es lo mismo. Pero eso no te lo van a decir los ambientalistas. Eso no salió en ninguna de las noticias. Te están diciendo, no, este es el camino y no estás dejando nada en la mesa. Es obvio. Es cero. Esto es moral. Es el apocalipsis y no. Y entonces las personas, no hubo nada, no hay voces que se sepan defender o jugar el juego también. O jugar este juego. Y entonces se crea este consenso, se crea esta percepción de consenso. Y eso es lo que es el lavado de ideas. Y trae consecuencias como nos está trayendo a nosotros aquí. De hecho, se hizo un estudio. Mira qué curioso. Se pasa la ley de energías renovables, que tenemos que estar 100% en el 2050. Se pasa la ley. Primero. Luego. Tres años. Cuatro años. Después. Se hace el estudio del impacto de esa ley. Del impacto de hacer eso. ¿Y qué sale? Que la transformación del sistema eléctrico aumentaría las tarifas hasta en 80%. El estudio que se llama PR100, Puerto Rico 100, de 100% renovable, que lo hizo el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Dice que si tú te conviertes en renovable en 100%, tus tarifas aumentan por 80%. Si tú pagas 100 dólares de luz hoy, pagaría 180. Con una energía menos estable. Pero es un imperativo moral. No tiene consecuencias. En todo el camino no se habló de eso. O digo, se habló. Estoy seguro que hay personas que levantaron la mano y eso, pero no hubo en el debate público, en la cultura. Nadie podía retar el consenso. Y toman decisiones. Decisiones que nos ponen, que si nosotros seguimos la ley tenemos que pagar la luz, 80% más cara. Y que en el 2027 se nos va nuestra mejor planta. Que esa planta tiene consecuencias de contaminación y de daño posiblemente a los vecinos. Y de salud. Sí. Yo no estoy diciendo que es perfecta esa planta. Yo estoy diciendo que tenemos que sentarnos y ver los pros y los contras. Y entender y no estar pensando que es un imperativo moral porque estas personas y las sin fines de lucros lo dicen. O porque las Naciones Unidas lo dicen. Cuando la data y la evidencia nos demuestra a que hay unos traders que son reales. Estamos dejando unas cosas importantes sobre la mesa. Y yo no estoy seguro que es más moral, si lo quieres llamar de esa manera, tener una energía bien cara que le hace mucho daño a las personas más pobres, que estanca la economía, que reduce los ingresos, que nos limita el acceso a medicina, a comida, a vivienda, que nos pone en más peligro ante los eventos atmosféricos. Pero eso no se discutió en su momento. Mira qué curioso, cuando tú vas al centro de periodismo investigativo, que ellos sí han sacado noticias de que hay que traer energías renovables, pones PR100 y no sale nada de energía. Sale Puerto Rico enfrenta obstáculos para una transición total a energía. Y ya está. Eso es antes de que se hiciera el anuncio. Y ya. Una noticia. Y el nuevo día. Sacó esta. Pero no es que hay miles como las otras, o cientos como hay de las otras. Eso es. Por eso. Muchos de ustedes a veces me preguntan por qué. Por qué hace estos programas. Porque cuando escuchas a los influencers tú te metes a contrarrestar o contraatacar o resistir esas narrativas. Porque yo sé cómo funciona esto. Las narrativas. Las narrativas son casi como un virus. Positivas o malas. O positivas o negativas. Se riegan. Todo el mundo se las cree. Nadie las cuestiona. Se convierten incuestionables. Porque son imperativos morales. Y se convierten en ley. En ley que causa mucho daño. Mucho daño. Yo no sé qué vamos a hacer ahora con la planta de AES o con los megavatios que se pierden. Vamos a ver cómo está operando esto ahora. Aquí tú puedes ir a la Autoridad Energía Eléctrica. en operación. Y dice, ¿verdad? Te salen las estadísticas. De cómo está operando. Ahora mismo, mientras yo estoy grabando, AES está produciendo 400 megavatios. ¿Ok? Y nos cuesta, según esto, 4 centavos 39. Es la más barata de todas. Las de gas, que imagino que serán las próximas que quisieran quitar, porque no son renovables, producen 430 más y son las segundas más baratas. Que eso es lo que él decía, ecoeléctrica. AES es ecoeléctrica, son las dos privadas. AES es carbón, ecoeléctrica es gas natural. Las primeras dos son esas. ¿Para qué? Para tenerlas de solares, que aquí producen 13, 10, 7, todas, más caros, 17 para arriba. Y eso no tiene consecuencias morales. Pero eso no se puede debatir. Porque entonces, si no, eres un derechista loco, teorías de conspiración, etcétera, etcétera. Tienen que estar pendientes las narrativas. Y tienen que estar pendientes este concepto de lavado de ideas. Tenemos que usar la lógica y la razón para defendernos. Y pues los mecanismos que tengamos, los micrófonos, escribirle a las personas, a los legisladores. Pero tenemos que asegurarnos que no se nos están colando narrativas. Que parten de cosas que son ciertas. El clima está cambiando. Los seres humanos tienen un impacto. El CO2 puede ser parte de las causas. Parten de hechos, pero hacen unos brincos ilógicos de esos hechos. Y dicen, y por ende, lo mejor para los humanos es tener energía renovable. Eso es un brinco. Eso es un brinco. No necesariamente es lo mejor. Tenemos que entender los 3 y 2. Por eso les presento todo esto. Porque cuando me lo mencionó Ángel, y yo me quedo pensando, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esto no pasa de la nada. No, no pasa de la nada. Persigue la información. Persigue la narrativa. Persigue el dinero. Y encontrarás, igual que hay cabilderos de derecha, que buscan para que les den incentivos y más contratos y todo eso. Y muy mal y está mal. No estoy defendiendo eso. También pasa del otro lado. Y estas sin fines de lucro ya no son las sin fines de lucro que ustedes piensan. Estas son compañías gigantes. Y tienen mucha influencia. Mucha influencia en la política. Mucha influencia en los medios. Y tienen todo el derecho de hacerlo, de impulsar las ideas que ellos creen. Pero si la conversación se excluye, se protege y solamente dice, no, esto es lo bueno. Todos los demás cállense la boca, cállense la boca, cállense la boca. Esto es lo que produce. Esto es lo que produce. Una S, 400 megavatios, para afuera. Vamos a sustituirla con energía más cara. 60% aumento del costo de luz. 50%. Yo no sé cómo será. Habrán subsidios que no nos daremos cuenta. Y lo federal, no sé, algo. ¿Sabes qué pasará? Porque no creo que aguantemos que aumente 50% la luz. Veremos qué pasa en el 2028. Pero sí sé que es producto de este mecanismo de lavado de ideas. Y es importante que estemos pendientes y lo podamos, ¿verdad? Tengamos el sistema de defensa para identificarlo y contrarrestarlo en los momentos que está sucediendo. Bueno, espero que les haya gustado. Como siempre, suscríbanse, denle like, comente. Les agradezco siempre el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.